Por fin chicos, vais a contemplar Call of Duty Black Ops 3 en mi canal. Por fin lo he conseguido, vamos a jugar las partidas y nos lo vamos a pasar genial. Este momento chicos es muy intenso para mi y para mi canal, porque es la primera vez que subo Black Ops 3 jugado por mi, estoy bastante tenso porque es que quiero quedar bien delante de vosotros, ya estoy entrenando unos días iba a decir, lo conseguí ayer, estuve entrenando un ratito, esta mañana otro rato y ahora toca grabar y enseñaros como juego, no voy a decir proeza porque no es proeza, es manqueza porque no sé jugar tan bien como otras personas. Y bueno, pues voy a empezar a enseñaros cositas que tengo por aquí. Lo primero es empezar por la clase, aquí tengo una SVG100, le llamo letal porque es que está tupe, no le he puesto la mira, no sé, no le he puesto, no le he puesto la mira, no, no he puesto la mira, si la voy a poner, le he quitado el SVG, le he quitado el CPU holístico pero no le pasa nada. Bueno, aquí tengo a mi hijo que es una Manowar sin camuflaje porque siempre se me pone sin camuflaje. ¿Cuál me pongo? A ver, no quede tan mismo. Y bueno, pues tengo aquí esto con la mira, esto con el ampliado, mira la láser. Yo tengo la MR6 a dos manos duales, por si acaso la lío. Bueno, aquí tengo el C4 y la carga de chockel. Aquí tengo el escopetazo que lo llamo así, no sé por qué, aunque es un francotirador, un fusil de asalto hecho a posta por francotirador, pero yo lo llamo así, no sé por qué, porque revienta, puede ser. Aquí tengo los puñicos que me diréis, ¿cómo los tienes? Pues es que es muy fácil de tenerlo, o sea, tú entras al juego y pues ya lo tienes, lo actualizas y lo tienes, chicos. No hace falta desbloquearlo como la bala de hierro u otras cosas. Aquí tengo la Vesper con el cuchillito que es la que vamos a usar hoy y a ver si no tenemos que cambiarla porque es que es una ligera, es bastante buena, es bastante buena disparando, según está entrenando antes en Aquarium, pero no vamos a jugar hoy Aquarium, vamos a jugar Strokehold. Y mola bastante mis skins, pero es que quiero cambiar mal a la verdad, pero bueno. vamos a jugar por otros diferentes. A ver, ¿cuál me pongo? Te ayuda, voy a ponerme... ¿Qué me pongo, compañero? Voy a ponerme el dardo y el tacar al ámpago. ¿Qué tal en los raps? El tacar al ámpago. Mimo. Mimo. Vamos a ver qué nos sacamos en esta partidita. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos a la partida, chicos. Nos lo vamos a pasar. Ginius. He de decir que he puesto unos diez bots, sí, unos diez bots en profesional y vamos a jugar hoy contra ellos, chicos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y comienza la épica partida. En el que me van a matar ciento y una veces. ¿Para qué digo nada? O sea, ya me están empezando a matar, ¿en serio? Pero al que mato a uno, no he matado ni a ese tío. Que no consigo matar. Que no consigo matar con la VMP. La VMP, perdón. Que vea gente mala. Que vea mala gente. Si consigo matar a uno, por lo menos. No, tío, ni a uno, ni a uno, macho. Joder. ¿Pero tan mal es este arma? ¿Para este mapa o qué? ¿Qué coño pasa? Ay, esto lo mato, esto lo mato. Se ha pirado. Ahí estás. Crabón. Eh, eh. Bicho. Esta arma es muy mala, tío. Esta arma es muy mala, tío. Voy a coger la silva. Con la silva soy bueno, chicos. A ver si se me da bien para... Para este mapa. Este mapeado. Esta, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. Puede ser que falle algunos, ¿vale? Pero... Esta, esta va a ser, va a ser bastante mejor que la vez. Ok, no puedo subir. Me cago, me cago en la cona. No quiero ir muchas para brotar, así que... Vamos a decir, me cago en la cona, ¿vale? Vamos a ver. Aquí hay uno. Si veis que mi puntería no es muy buena, ¿vale? Es porque a veces me pongo nervioso, ¿vale? Si es que no me maten, no me dejen mal delante de mis suscriptores. Esta, esta partida va a ser a 30 bajas. El primero que llegue a 30 bajas gana, ya que sea contra todos. Acabo de gastar el estripador, pero me lo acaban de quitar también. Así que, ¿qué hago en la cona? ¿Qué hago en la cona? Ok, tengo una HZX y no vamos nada mal. Pero tenemos que mejorar bastante. Si, si, si. Oye, eso de que me maten por la espalda, en serio, es que lo odio. Por toda mi arma. Vamos a ver a quién matamos. Ok, estoy concentrado, ok. ¿Qué cojo? No digo que me maten por la espalda, eh. Tío, qué asco. Eh, ¿qué he hecho ahí? He hecho así con el brazo y... Estoy nervioso. Es que creo que lo he defendido con... Con otra, con otra especialista. Ya que le iba a hacer daño a esa distancia, ¿vale? No me ocupéis, no se agilpáis. A ver, aquí no hay nadie. Voy a pirarme de aquí. Estoy viendo disparos por de aquí él. Por aquí no hay nadie. He oído aquí... O sea... Está en otra mía, seguramente. Viene uno por ahí. Nos ponemos aquí, otro por aquí. ¿Qué ha pasado? Me he puesto nervioso, eh. Ahí. No hay nadie. No hay nadie. Por aquí. Ah, reventado. Por así que hay que... Hola. Aunque digáis que es mala... A mí se me da bien. A mí me gusta la verdad. Me ha muerto el combate. Encima con lo que no le he puesto... Estaba bastante... Estaba bastante bien. Vamos, 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 vamos... Ahí estamos. Uy, casi me hago una doble. Venían dos... Dos... Hablebricks. A ver quién viene... A... A... Con papi. Con papi que es de... ¡Polibis! ¡Oye! ¡He reventado! Tengo uno atrás, otro adelante Nos vamos a entrar aquí Estamos de lado Vamos Genial ¡17 de 13 chicos! ¡13 o 12 o 15! ¡17 de 13 chicos! ¡Muerto! Vaya baja que me acabo de hacer ahí compañero ¡Eh! ¡Qué cabrón tío! Odio que me maten por detrás ¡Qué asco eres! O devoto, lo que sea ¡Tú! ¡Hola compañero! ¡Es un conlio este! ¡Quita! ¡Codazo en toda la casa! En todo caso sería culatazo Culatazo, perdón ¡No culatazo madre mía! ¡Ya sé! ¡Qué disparos ahí! ¡No estoy confiado por detrás! ¡Ey! ¡Mueltito! 200 200 si lo mato a veces por detrás Pero es que... Si no lo mato por detrás Puedo ponerme delante suyo Tío Tío, me intento cuando la chica dice... XD Dice XD Y se murió Ok, hay uno... Me la pela Ahí hay otra Xeraf tío Xeraf está pillando como una ruina ¡Echo misiles! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chut! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Joder! ¿Dónde estás compañero? ¡Hola! Te pillo ¡Daldol! Ok, me estoy haciendo una fleja rica Así que... Quiero desbloquear el ataque de relámpago Que no me mate, por favor Se me va a matar Se me va a matar Voy a callar y voy a usar ya esto Porque si no... Lo voy a desperdiciar Y se me va a cobrar el tinto Vamos a calmarnos A ver dónde está mi... Pues voy a matar a todos Mira este ¡Bum! ¡Eh! ¡Cabrón! Vaya fe... Me cago en la cona ¿Lo habéis visto? A repetirlo otra vez Porque ha saltado Justo Cuando... He tirado yo eso A ver la cona Y se murió Sí, lo ha destruido Pero el xd... Lo ha matado Y se murió Ya sé que tengo el destripador Aunque le dan toda la cara Yo le dan toda la cara No... No destripo las tripadas Aquí sabe ¡Pero se muere! ¿Eh? Es que le daban Heimaker 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 Perdón ¡Vamos gente! La emoción de matar No tiene sustituto Estaba ahí como en plan... Antonio... La merienda... Toma, Pati Un bocate de mermelada Pero no la escupas Es mermelada, es fresa Este niño... Antonio... Habla por sí solo Sí, es darle de comer a Antonio Bueno chicos, la partida ha estado bastante bien Hemos aventado, nos hemos muerto Nos han matado por detrás Eso ha dolido bastante No penséis mal, por favor Y bueno chicos, si queréis más gameplays de... 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 De GTA V De... De... Godbo 3 Solo tenéis que decir Aquí en los comentarios Que mapa quieres que juegues De multijugador Y... Que mapa... Y... Si quieres que juegue zombie En... Zombies En el próximo capítulo En el próximo capítulo En el próximo vídeo Más... Un vídeo de multijugador Estos días me voy a viciar bastante A... Black Ops 3 Vamos a hacer... Multijugador Vamos a hacer ratitos Con los tomahawks Y con los cuchillos Y con los puñitos Vamos a hacer cosas muy chulas chicos Pero eso sí Todo en vuestra mano Y en la mía Yo por mí voy a hacerlo Que os lo apoyéis es otra cosa Y bueno Nos vemos en la próxima Y espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like si es así Y nos vemos Chao Chao GAMERS